Bienvenidos a Unitech, tu portal al mundo de la tecnología. Yo soy Elézar y hoy va a estar conmigo Alan, nuestro trader Samsung, que me va a estar mostrando una función bastante interesante de los Samsung Galaxy, que es la pantalla compartida. Además de eso, te voy a estar contando unos cuantos sucesos bastante importantes que podrían estar cambiando el panorama digital como lo conocemos. Así que quédate acá, que ahora arranca Unitech. Al fin en Estados Unidos llegó una demanda en contra de una empresa por una práctica bastante común y popular y bastante molesta también, que es ocultar o hacer que sea súper difícil salir de suscripciones. Y en este caso se viene una demanda en contra de Adobe, creador de Photoshop, y otros programas de edición de video y de imágenes, en contra de sus prácticas de los suscriptores que no pueden cancelar sus suscripciones. Valga la redundancia, ¿verdad? Y es el gobierno mismo de Estados Unidos que estaría demandando a Adobe por las prácticas engañosas. El Departamento de Justicia estaría liderando, habría presentado la demanda alegando que Adobe perjudicó a los consumidores al atraparlos en suscripciones, que no solamente es difícil salir de ellas, sino que además de eso es engañoso o fue engañoso como presentaron las suscripciones, ocultando el costo real al momento de estar vendiendo las mismas. Lo que se alega es que Adobe ocultó los términos de su plan anual, el cual se pagaba mensualmente en letra pequeña detrás del cuadro de texto opcionales. Eso quiere decir de que ocultando y haciendo, desviando la atención, no dejaron claro cuánto se estaría pagando realmente de modo anual por el servicio de suscripción. Ahora, los términos son muy importantes, como la tarifa de terminación anticipada, que no se divulgaron. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno cancelaba anticipadamente, eso estaría cayendo dentro de una penalización y eso tampoco estaba bien divulgado. Y que el proceso de cancelación está descrito como bastante complicado, lo cual involucra visitar varias páginas web y varios links distintos. Una práctica que muchos de ustedes ya han de conocer. A ver si alguna intentaron cerrar o borrar sus cuentas de redes sociales es la misma cosa o cualquier cosa que te permitiría tener un poco más de control de tus datos y tus perfiles en línea, normalmente no es algo tan fácil como simplemente dos clics. Normalmente requiere visitar muchas páginas, muchos hyperlinks detrás de un texto bastante, bastante engorroso. Ahora, supuestamente Adobe le estaba emboscando a los clientes intentando de cancelar con una tarifa por terminación anticipada. Eso quiere decir, ah no, vos querés cancelar antes de, entonces tenés que pagar una multa. Suena un poco común eso. Y a veces se reportan también obstáculos como que, ah no, si después de que navegaste 10 páginas querés cancelar en serio, entonces tenés que llamar a este número físico de teléfono, el cual vos llamás y te hacían esperar en interminables esperas de que su siguiente, que la siguiente llamada será la suya para que luego caiga la conexión. O sea, intentando evitar de todo modo posible para que no se cancele esa suscripción. Esta demanda básicamente viola las leyes federales de los Estados Unidos, las cuales estuvieron diseñadas para defender a los consumidores. Algo bastante importante y que con lo cual también contamos acá en el país. La demanda apunta específicamente a ciertos ejecutivos de Adobe. Entre ellos serían Minder Swanny y David Wardwani. Y se indica que estos ejecutivos fueron los que estuvieron detrás, los que dirigieron, controlaron y participaron, por no decir, diseñaron y llevaron a cabo estas prácticas engañosas en Adobe para maximizar así su retención de clientes a lo mismo que su venta. Vale la pena ir un poco a la historia, ¿verdad? Y recordar de que Adobe cambió la venta de software por un modelo de suscripción en el 2012 para sus productos como Photoshop, Illustrator e InDesign. ¿Qué quiere decir eso? Todos recordamos que antes si uno quería tener Photoshop, una licencia anual, que era por ejemplo el Photoshop del 2010, te costaba aproximadamente $1,800, $1,000, $1,500 dependiendo de la versión que uno compraba. Y era un pago por la versión de Photoshop de ese año. Hacia el año siguiente salía una Photoshop, una nueva versión con nuevas herramientas, no te costaba, tenías que volver a comprar por los $800 o $1,000, $1,500 dólares. En el 2012 Adobe estuvo cambiando eso, un modelo de suscripción en el cual simplemente uno pagaba un costo mensual o anual y uno iba a tener un acceso ilimitado a todo Photoshop con todas las actualizaciones. El problema es que al momento de presentar cuánto era el costo de modo anual versus mensual, es ahí donde engañaban para no mostrarte realmente cuánto ibas a estar pagando el monto final. Y es así como le lograron atrapar a muchas personas. Sumando que una vez que te dabas cuenta y que te caía la cuenta nueva, entonces vos no podías estar cancelando. ¿Cómo se entiende eso? Uno elegía, por ejemplo, el plan anual, pero con un pago mensual y es como que se tomaba como un contrato de servicio por 12 meses de pago mensual. Y si uno intentaba cancelar antes del año, porque, espera, yo no acordé a que me cobren $20, yo acuerda que me cobren $15, por ejemplo, entonces Adobe decía, por una cancelación anticipada, eso lleva a una multa, hay que pagar un costo de terminación. Cosa que es ilegal según la ley en los Estados Unidos. Además de que hacían que sea súper imposible que uno logre cancelar el producto. Así que Adobe enfrentó estas reacciones negativas este mes por los nuevos términos de servicio, percibidos como uso de arte por los usuarios para entrenar su inteligencia artificial. Y acá Adobe sí se está nutriendo de, o se nutrió, de lo que la gente utilizaba para entrenar su propia inteligencia artificial. Ahora, Samuel Levine, el director de la Oficina de Protección al Consumidor de la Cámara de Comercio en los Estados Unidos, criticó la práctica Adobe diciendo que los tonienses están cansados de estas prácticas tan predatorias en contra de ellos, con los obstáculos para cancelar. Yo no sé ustedes, yo personalmente estoy cansado y harto también de que yo no tengo más control de mis datos y de que tengo que pagar hoy en día o ilimitadamente por errores que cometí hace años. Como por ejemplo, crearme una cuenta de Facebook. Hoy en día yo tengo una cuenta de Facebook que yo ya no utilizo. Yo no utilizo hace años esa cuenta, yo no quiero utilizar, pero no puedo borrar esa cuenta de Facebook porque no se puede borrar. Uno puede darle de baja, pero la cuenta en sí no se borra. Y si vas a lograr intentar borrar, es así mismo de engorroso como estamos viendo esto de Adobe. Adobe, hablando de Adobe, se le contactó para que dé obviamente su versión y no estuvo dando comentarios inmediatamente. No sabemos bien qué es lo que va a pasar brevemente. Esto es una demanda que tiene que ir a juicio de donde Adobe podría ganar o no podría ganar. Pero lo que sí sabemos es que sea lo que pase, en base a este juicio va a tener un impacto bastante grande y universal en lo que sería el mundo de las suscripciones. Por lo cual, personalmente, espero que ande el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que podamos cancelar cuando nosotros queramos y no estemos atrapados a una suscripción perpetua.